Hola, mi nombre es Sebastián Flores Osorio, soy estudiante cuarto año de Arquitectura. Estudio en la mejor universidad estatal pública del sur de Chile. Esto lo veo reflejado en el conocimiento y experiencia de mis profes. Lo veo reflejado en la infraestructura que me rodea y que cada día crece junto conmigo. Estoy seguro de haber escogido bien. Una universidad con 65 años de tradición y prestigio me llevarán a ser un profesional de excelencia el día de mañana. Aquí se construye un nuevo tipo. Gracias por ver el video.